¿Cuál es el partido de la categoría? Es un gran equipo que nos hemos ido de cuatro, se han puesto tres ahí, le han dado la vuelta, éramos conscientes de que no podíamos perder la baja en la cara al partido porque esto iba a dar muchos tumbos. Hemos trabajado bastante el tema de las defensas abiertas, al final pues se atraganta porque son 60 minutos casi lo que están presionando y bueno, venimos a poner algunas bajas en la primera línea, lo cual lo juegan todos los tres jugadores que tenemos, cuatro jugadores ahí, que al final lo físico también termina con lo mental y bueno, esas pérdidas que ellos han aprovechado a perfección y bueno, se han dado la vuelta y al final pues yo creo que hemos sabido rehacernos, hemos tirado de esa casta y ese coraje que nos identifica y le hemos dado la vuelta al partido, pero bueno, yo me quedo con eso, con la sensación del trabajo de no perder la cara y que bueno, hemos sacado unos puntos súper importantes de una pista de la cual muy pocos equipos lo van a hacer. Un arranque muy positivo, dos partidos, el primero convenciendo después de, no sé cómo está la anterioridad este año, pero bueno, fue un buen resultado en cuanto a la diferencia de goles y también lo que acabas de decir, para ver aquí. Sí, un arranque, bueno, soñado como el que dice porque al final lo que prácticamente lo conservamos, pero se incorporan tres primeras líneas nuevas, de lo cual se queda solo Alberto y José, Alberto está lesionado, José es el único consuegra que mantiene ahí, son muchos conceptos, en muy poco tiempo, era un poquito esa incógnita el tema de la adaptación de ellos a la sistemática, pero bueno, a la perfección todo, tanto defensivo como ofensivo y estoy súper contento, un arranque, pues como he dicho antes, soñado. ¿Cuáles son los objetivos de Palma del Esteño por tiempo del arranque? Pues el objetivo nuestro no es otro que la jornada que tenemos enfrente, no miramos nada más allá que no sea el partido que jugamos, preparamos cada semana con el rival y el objetivo con ese, con plantarle cara e intentar sacar los puntos y después conseguir la permanencia lo antes posible. Nuestro problema es jornada a jornada y no mirar nada más allá porque no sabemos lo que va a pasar dentro de dos días, si va a un lesionado y tenemos que rehacernos y no podemos mirar un objetivo a largo plazo, sino fijarnos objetivos a cortito plazo e ir cumpliendo, que al final es lo que nos ha hecho estos años por marcarnos o llegar a los objetivos finales que hemos conseguido. Víctor, dos preguntas en el día de hoy. Durante el partido ha habido muchos micropartidos. ¿Quién crees que ha llevado más el peso del partido? ¿Quién ha perdido tanto la cara al final de esos últimos 10 minutos? Y luego si me gustaría que valoraras quizá la defensa abierta del día de la banda, que parece que te has acoplado muy bien en esa parte final. Pues sí, como hemos comentado antes, sabíamos que era una defensa abierta a la cual teníamos que controlar los tiempos partidos. Al final los tiempos esos de agotación en los que con una defensa tan abierta, tan presionante, tan bien trabajada como la llevan ellos durante toda la pretemporada y demás, pues hace que ellos se le den la vuelta, nosotros nos pongamos, nos adaptemos, ellos después se rehagan y no lo vuelvan a tener difícil. Y bueno, yo creo que se ha decantado por pequeños detalles en momentos puntuales de partido en los que han caído a nuestro lado. En el momento que ellos se han ido de tres, quiero recordar, creo que ha sido de tres, quizás ahí nos podríamos haber hundido o volver a montarnos en el barco. Yo creo que hemos cogido esa pequeña ilusión que nos quedaba y hemos sabido jugar los últimos minutos de partido, contra un rival súper duro y en el que estaba muy enchufado de la mejor manera. Al final que hay de nuestro lado, pero como ha estado viendo el transcurso del partido, podría haber caído del lado de porqueta. Tengo aquí apuntado, Julio Morgado, seis goles. Has hecho mucho caso, además que has llevado mucho, ¿no? Sí, claro. Nosotros queríamos, una vez que rompemos esa defensa 3-3, llegar a un golpe franco en zona de seis metros. A partir de ahí, pues tenemos que sacar petróleo. Nos está costando bastante, a lo mejor, atacar o estamos atascados en una defensa abierta. El objetivo es intentar primeras, segundas oleadas para que no se haga esa defensa, para que no nos cause tanto peligro. Y una vez que estemos en estático, intentar llegar a un golpe franco, que se coloque en seis metros y a partir de ahí, pues, jugar. Como ya digo, yo creo que hemos trabajado bastante para esta defensa, pero aún así no termina de adaptarte. Nos vamos a un marcador alto, cuando nosotros nos caracterizamos por ser un equipo que encaja pocos goles y todo se basa en eso, en las pérdidas de balón durante todo el partido. El cansancio, la gran defensa y las presiones que mete Villaranda. Y, bueno, al final, pues, ya digo. Comenta el compañero de Morgado, ha sido un factor clave, quizá en la segunda parte, esa exclusión que a vosotros solamente lo está mucho arriba. Ha favorecido mucho la defensa, en este caso de Villaranda. Sí, Julio es un pivote de una cana envergadura, al cual es muy complicado defenderlo. Yo creo que es muy joven y le queda muchísimo que aprender. Ahora él nos está dando un salto en la categoría y es una pieza clave de nuestro ataque ofensivo. Basamos mucho sobre él, sobre nuestra sistemática, un poquito de pivote. A partir de ahí seguimos creciendo. Y, bueno, con la exclusión suya, pues, yo pensaba que ahí podría haber ido un poco él también la concentración. Y, al final, pues, al revés, la ha servido para volver a meterse y engancharse, que ha vuelto y ha sido muy clave también en los minutos importantes de la parte final. No llega a esa primera victoria tan deseada, ¿no? Habéis peleado ahí al final, pero se han hecho con los dos puntos. Después de remontar los tres goles, ¿qué habéis hecho lo más difícil? Sí, la verdad es que, a ver, yo hablo por mí mismo, pero, bueno, en los estuarios sí que están bastante fastidiados. Porque nosotros tenemos muchas ganas de hacerlo bien y, sobre todo, pues, con todo lo que entrenamos y eso, pues, plasmarlo de cara a nosotros, ya sabemos lo que entrenamos, pero queremos plasmarlo para que lo vea la demás gente. Y, claro, todas las horas que hacemos durante la semana se plasman en una hora de partido. Entonces, queremos que salga bien, pues, por nosotros los primeros y luego, obviamente, pues, por la afición, por la directiva, por entrenadores, etc. ¿Cuál será la victoria, no? Yo creo que va a ser una tónica durante toda la temporada que los partidos se van a decidir en pequeños detalles. Entonces, el que mejor decida en los micropartidos que decía antes tu compañero, yo creo que es el que se va a llevar el gato de agua. Porque los partidos son... siempre hay altos y bajos en todos los partidos. Entonces, el que mejor se va a gestionar esos micropartidos, yo creo que es el que se va a llevar el gato de agua. Y, sobre todo, eso, pues, no... los fallos y intentar tener los menos posibles. Nosotros somos un grupo joven, que somos muchos nuevos, pues, estamos intentando acoplar lo antes posible para poder dar un rendimiento en el presente. Porque en el futuro, yo creo que sí que lo vamos a hacer. Pero, claro, aquí la liga aprieta y ya estamos en la segunda jornada. Entonces, es un... te piden resultados instantáneos. Entonces, es difícil, pero, bueno, estamos intentando competirte lo mejor posible y entrenarnos lo mejor posible. Es un juego, para quien no haya visto al Villaranda hasta el partido de hoy, es un juego muy arriesgado. El que queréis realizar, que puede tener muchos réditos, pero pueden pasar cosas como las de hoy. Y, por eso, supongo que sigue diciendo, o el mensaje que has trasladado, de que os da rabia que no se vea todo el trabajo, pero os queda mucho por delante. No lo entiendo. Sí, pero, a ver, el juego que ha plasmado, o sea, que quiere jugar Moreno para el equipo, es un juego de arriesgar mucho en defensa, tanto en la 3-3 como en la 6-0 abierta. Y, luego, en ataque, pues, entrar todos en penetraciones, fijaciones, para poder acabar por los extremos. Entonces, es un juego que, por ejemplo, si tú intentes conocerte toda la vida, sabes que tu compañero va a estar ahí cuando tú ataques. Pero, claro, nosotros todavía estamos conociéndonos, entonces es un juego en el que te tienes que conocer con el compañero para saber dónde vas a estar. Entonces, es un juego complicado, pero a la vez muy efectivo. Pero, claro, dar resultado es bastante complicado. Pero, bueno, como ya he dicho, estamos entrenando, lo estamos haciendo lo mejor posible y tenemos muchas ganas de hacerlo bien. En cambiar de golpe todo a una primera línea regularmente, ¿cómo lo valoras? ¿Es positivo para el juego? ¿Puesta más? ¿Qué entrenes los tres fríos de banquillo? Bueno, somos jugadores completamente diferentes. Por ejemplo, los brasileños te dan un tiro exterior, que, por ejemplo, Julen y Nico te pueden penetrar un poco más. Entonces, hay que saber acoplar un poco lo que es. Pero, bueno, eso es trabajo, tanto de los totales de Nico y mío, saber gestionar esas individualidades y hacer que el equipo, pues, darle el máximo rendimiento con esas pequeñas individualidades, pues, de ellos tirar un poco más de fuera, pues, Julen y Nico penetrar un poco más, dar darlos a los extremos, conectar con el pivote. Entonces, yo creo que es bueno porque te permite dar el máximo durante los minutos que estés en el campo. Pero, claro, luego los tres que salen o demás tienen que dar el mismo rendimiento que, o mejor, vamos, que los que entran. Y un penetrador como tú, que venimos viendo ya en Alemán León, que es un remunsivo, cambias esos momentos de juego, quizá en Villalán le echan un poco de menos que esos diez minutos finales te hagas tú con ellos, ¿no? Para romper esa dinámica. Hemos salido, bueno, yo en concreto salió frío y demás y, bueno, a ver, el equipo, yo más o menos lo que hago es intentar distribuir la pelota o intentar ver quién está mejor de los seis que estamos en la cara. Entonces, explotar un poco, por ejemplo, con el 1 contra 1 con Mateus estaba increíble. Yo intenté, pues, que fuera un poco más el que incidiera en la defensa. Pero, bueno, las cosas hay que ver muchas veces que no salen como uno quiere y hay que seguir intentándolo. Entonces, dos derrotas de cara al vestuario hunde un poco o coge con más ganas de siguiente. Bueno, como ya te dije, estábamos un poco fastidiados porque no conseguimos transmitir todo lo que entrenamos. Pero, bueno, yo creo que es lo normal que pasaría cualquier vestuario o cualquier equipo que perdiera dos partidos seguidos. Pues, también nos fastidia a perder en casa con la afición que ha venido a tomar, que ha estado increíble. Y, pero, bueno, nosotros sabemos que es al principio de temporada. Como el mensaje que ha mandado Juan es que tranquilidad, que esto va a ser muy largo, que vamos a entrenar mucho, que los resultados llegarán, seguro. No sé si la semana que viene o dentro de dos o dentro de tres, pero seguro que llegarán. Y ahora tenemos el siguiente partido en casa en Copa, para poder seguir conociéndonos y perfeccionar tanto la defensa como el ataque de nuestro equipo. Bueno, imagino que fastidiado porque en partidos se ha llegado a hacerlo más difícil. Además, con una sorbencia, digamos, tres, cuatro golpes de regores arriba, y al final el Castilla se ha huido. Sí, bueno, esto es como todo, ¿no? O sea, lo que ocurre en el partido es un poco el discurso que hemos mantenido desde la primera vez que me senté a hablar con vosotros, ¿no? El equipo es capaz de hacer cosas muy buenas y cosas muy malas. Entonces, a ver, yo de alguna manera, como conozco al equipo, llevo ya casi dos meses trabajando con él y, bueno, por la experiencia como entrenador, les conozco muy bien. Les conozco yo muy bien porque he trabajado con este tipo de jugadores mucho tiempo. Entonces, a ver, claro, a todos nos duele cuando nos cae un cubo de agua helada, aunque te avisen, aunque te avisen, oye, que te voy a tirar el cubo de agua helada, aunque te avisen, te, vamos, te estremece, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues claro, evidentemente, todos creemos que podemos ganar el partido. A mi modo de ver, no sé cómo lo habéis visto vosotros desde la grada, pero a mi modo de ver, estratégicamente está bien planteado, es decir, un desgaste bestial a un equipo con muchos kilómetros encima y a un ritmo bestial, ¿no? La defensa abierta en el segundo tiempo consigue ese tipo de... consigue sacar rédito a la estrategia de jugar muy rápido, jugar acelerado, que no lleguen, que no lleguen a las bolas y sacar ese rédito de tres goles arriba, ¿no? Pero una defensa abierta no sobrevivir todo un partido, es imposible, es imposible, no podemos defender así todo el tiempo, es imposible. Los jugadores no pueden hacer todo eso todo el tiempo, tienen que descansar. La mala suerte es que el recambio en el 6-0, pues no nos ha salido bien, ha habido un parcial de 4-0, nos ponemos uno por debajo y dos exclusiones y a defender con 4. Y bueno, pues es que es muy difícil, es que es muy difícil así, es muy difícil, bueno, pues si estratégicamente planteas para luego mantener el resultado, que la 6-0 no te dé más goles, que la defensa un poco más compacta no te dé más goles, pues es que aguante el resultado para luego, bueno, pues con la defensa abierta, otra vez descansada, volver a dar un poquitín un arrión final, ¿no? Pero bueno, llegamos hasta donde llegamos, los jugadores llegan hasta donde llegan. Yo creo que lo que se ha visto son jugadores que cometen errores, bueno, pues de despistes, no es que digas, bueno, es que el equipo contrario estratégicamente te ha ganado, bueno, pues ellos juegan a unas cosas y nosotros jugamos a otras. Lo que pasa es que, claro, una defensa abierta no sobrevive todo un partido, tenemos que darle, bueno, pues descanso, y ese descanso, esa rotación, bueno, pues los jugadores que han salido en la rotación no han tenido suerte, ha habido un paro de Gilles, ha habido mala suerte luego en dos excursiones seguidas, y bueno, pues se nos ha ido el partido y luego cuando hemos querido, bueno, pues volver otra vez con la defensa abierta, la hemos peleado, pero los jugadores no vuelven a aguantar 12 minutos defendiendo abierto. O sea, la defensa está preparada para soportar los cinco últimos minutos después de todo el desgaste del partido anterior y tienen que salir antes, tienen que salir antes porque, claro, eso era una sangría, ¿no? Un jugador no puede jugar el 22% pero del discurso es algo que quizá faltan kilos para una defensa anistero de Villagrán. Bueno, en teoría nosotros tenemos gente antropométricamente grande, lo suyo sería defender como en Ciudad Real con Miguel y con Bratz, dos jugadores corpulentos en defensa, pero a Miguel ya no se le puede pedir más de lo que da en la defensa abierta. En fin, Gil, por ejemplo, hace un buen partido en Ciudad Real, mete casi todo lo que lanza y hoy ha tenido, pues, mala suerte de dar dos postes, una en inferioridad numérica y otra en un lanzamiento en suspensión que hace muy bien cruzado y le dan el poste, los dos postes seguidos. Pues, pues, es que hay cosas que es que no lo podéis controlar, ¿no? Yo, a ver, vamos a ver, lo que ha ocurrido en el partido no es nada diferente a lo que hemos estado hablando. Entonces, tanto todo el mundo tiene que mantener la calma y esperar. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que el equipo, tanto en Ciudad Real como en el caso de Palma de hoy en casa, yo me voy con la impresión de que no nos ganan, ¿no? De que el equipo está capacitado para ganar, de que en un momento parece que regalas el partido, ¿no? O sea, que el jugador, no es que lo regale, pero lo pierde la bola, se le cae dos minutos, ¿no? Y el partido se desorganiza y jugadores de, pues, inmaduros todavía no son capaces de llegar a momentos límites jugando con eficacia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el partido de Ciudad Real ha sido muy útil, nos ha valido para mucho, hemos aprendido muchísimo, sobre todo, bueno, pues en la gestión de los tiempos, no a nivel físico, pero sí a nivel psicológico, porque aunque físicamente ellos van bien, psicológicamente también hay que dar descanso a la gente, ¿no? Y este partido también nos es muy útil porque los jugadores tienen que ser conscientes de que los partidos no se ganan hasta que el árbitro pinta el tercer o último pitido del final y que los jugadores cuando salen a, bueno, pues, a dar descanso a un compañero, sea el que sea, tienen que estar al 100%, no es que ganamos de tres, ya, 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 ya ganamos de tres, pero un parcial de 4-0, 5-0, 6-0 y fuera el partido y se acabó. Entonces, esto son lecciones de oro. ¿A qué pedir al golo, Juan? Es que, ¿pero a qué precio aprenden estos jugadores? Los jugadores aprenden a un precio muy alto, Juan. Bueno, pues, a ver, dos partidos, ha habido uno y dos, y dos, ¿no? Ojo, el fin de semana que viene jugamos contra la Ciudad Real, ganamos el partido y diremos todos, bueno, ya está. No, 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 no está, no está. Aunque se gane el partido del fin de semana, que, en mi opinión, vamos a ser muy competitivos y mejoraremos a lo largo de toda esta semana para poder competir al máximo nivel, aunque se gane, sabremos que el equipo va a ser regular, que va a ser regular y esto es una cosa que nos tenemos que acostumbrar y que cada vez, pues, los tiempos de irregularidad sean cada vez menores y es que esto es la formación, esto es el proceso de enseñanza aprendizaje. Hay quien tiene más paciencia y menos paciencia. Yo es que soy un formador, yo soy un profesor, yo soy un entrenador, soy un formador de jugadores y yo sé que no esto no es matemáticas, que esto no es matemáticas, que a unos les salen las cuentas antes y a otros después y esto es así y o se entiende o no se entiende. Entonces, bueno, yo estoy tranquilo, estoy tranquilo, pero tranquilísimo y a esta tranquilidad se la de transmitir, eso no quita para que me enfade y que, oye, chicos, en fin, no podéis regalar la bola, tenéis que ser conscientes de que aunque os demos un margen de tres goles, tenéis que esforzaros y tenéis que estar y no os nos pueden echar a los tíos heridos y tal, ¿no? Bueno, pues aunque esté enfadado y demás, no quita para transmitirles tranquilidad, darles confianza a la confianza que tenemos que dar a estos jugadores jóvenes y siendo conscientes de que el próximo partido pues lo vamos a ganar y ya está, lo vamos a ganar. Pero, ojo, no estaremos ya libres de irregularidades de cara a los próximos partidos también. Es un mensaje de tranquilidad en ese aspecto, ¿no? Porque es muy pronto, la vida es muy larga, es verdad que son dos jornadas, que igual esto es un mensaje ventajista, pero lo acabas de decir tú mismo, que estáis formando, esto es un proyecto nuevo, lo que pasa que yo no sé si ese mensaje puede, también de los dos últimos años, que tú no estabas aquí, la gente puede tener esa paciencia de la que hablabas. Claro, claro, no, no, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo, oye, yo son siete años fuera de, siete, ocho años fuera de Aranda, siempre viéndolo desde la distancia y entiendo a Arandino, entiendo al aficionado, entiendo al directivo que se esté tirando de los pedos, el que tenga los pedos, que se esté tirando de los pedos, le entiendo, le entiendo perfectamente, pero efectivamente el mensaje es de tranquilidad, yo confío en los jugadores, confío en que poco a poco vamos a ir jugando mejor, y claro, después de estas dos experiencias tan negativas que han ocurrido en el pasado, pues es muy difícil, claro, el año que estuve yo aquí, ganamos el primer partido en Mirasoa, perdimos dos seguidos, contra Baracaldo y contra no sé quién, y no pasaba nada, no pasaba nada porque siempre se perdía, o sea, yo cuando cogí el equipo en aquel entonces, el equipo estaba en el puesto número 12, en el puesto número 12, el día de Aranda estaba acostumbrado a estar en los puestos de abajo, luego llegamos y nos pusimos arriba, pero claro, no pasaba nada, porque como estábamos acostumbrados a ganar aquí en casa y perder fuera, pues bueno, no pasaba nada, pero claro, estas dos experiencias han sido demoledoras para Aranda, entonces claro, vivir parece como que vuelve otra vez a vivirse el fantasma, pero están tranquilos en el sentido de que lo habéis vivido vosotros, no yo, yo no lo he vivido, ni los jugadores que están lo han vivido, entonces para ellos esto es nuevo, esto es un partido que se ha perdido y se ha perdido otro, y ellos están en un proceso de formación, lo ha vivido Ricardo Américo, lo ha vivido Luis, y cuatro jugadores más, los demás no tenemos esa experiencia tan negativa del asunto, entonces, bueno, por lo que dices, lanzar ese mensaje de tranquilidad, yo estoy tranquilo, salga una camiseta como el que más, y que esto se va a ir a mejorar y demás, y bueno, pues la fase de ascenso, no sé qué, y ascender a Sobal, a ver, bueno, tranquilos, tranquilos, los partidos, vamos a ir, de momento vamos a clasificarnos para la siguiente fase de la copa, y vamos a meternos en la siguiente fase de la copa, y eso es lo que vamos a trabajar esta semana, desde el lunes ya, que nos ponemos a trabajar para ello, y es para lo que estamos, y el siguiente partido ya se vea. Juan, ¿cuándo le va a salir una segunda línea que aporte? Porque hoy el 80% es la primera línea de goles, preocupa quizá un poco eso. Bueno, vamos a ver, la verdad es que los entrenamientos están diseñados para jugar en penetración y los puntos de apoyo, en esta ocasión han salido bien los puntos de apoyo, y Julen y por el lado izquierdo han penetrado bien, y la bola no ha habido continuidad hacia los extremos, quizá tampoco es que ha sido necesario, ojo, los extremos lo han metido todo, creo que ha fallado uno Víctor y otro Rodrigo, y todo lo demás lo han metido, o sea que podemos estar contentos con esa segunda línea, que además se juega para ella, porque los entrenamientos son puntos de apoyo para que lance el extremo, y ganar un poquitín el espacio para que gane, o sea que si lo lanzan más, es por circunstancias del partido, no porque no lo estemos trabajando, y además se confían ellos, tenemos buenos extremos, y la pena es que Abdel no haya podido tener más oportunidad de poder demostrar su caridad, porque la tiene, lo que pasa es que los guiones de los partidos al final no sale lo que quieres, claro.